La provincia de Punta Arenas recibió 78.275 millones de colones de inversión en bonos para la construcción de vivienda individual o proyectos que benefician a 7.927 familias a lo largo de todos los cantones. Los resultados fueron alcanzados durante la presente administración por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda, con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. De los 7.927 bonos de vivienda otorgados tanto para casos individuales como con o sin lote propio, como para proyectos habitacionales de familias en extrema necesidad. En el caso de la zona sur del país, cinco cantones pertenecen a esta provincia. Veamos los datos. Cotobrús, la cantidad de bonos, 1.457. Buenos Aires, 1.172. Golfito, 936. Corredores, 823. Y OSA, 659. Para un total de 5.047 bonos de vivienda. Entre los proyectos para familias en extrema necesidad que ya finalizaron se encuentran en el kilómetro 20 de Golfito, habilitado por 65 familias con una inversión de 1.109 millones de colones. También se está trabajando en el territorio nobe de Cotobrús, que fueron entregadas 215 casas para una inversión de 2.677 millones de colones y 37 más están en desarrollo con una inversión prevista de 463 millones de colones. En el caso del territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, 60 familias disfrutan de una casa nueva con una inversión de 769 millones de colones y 78 más están en ejecución, con un presupuesto aprobado por el Bambi de 1.039 millones de colones. Y en Rey Curré, en este mismo cantón, son 16 las familias a las cuales se les aprobó el bono para financiar sus casas con un total de 206 millones de colones.